Mi escuela es la SB10 René Favaloro, bueno, nuestro bachiller es en comunicación. Estamos mostrando nuestras distintas materias y talleres orientados a comunicación. Bien, ¿por qué cualquiera de los chicos podría elegir tu escuela? Y, ay, ¿por qué? Porque realizamos muchos proyectos, el de Jóvenes y Memoria, que viajamos a Chaparmeral, tenemos un diario en la escuela, hacemos radio, tenemos, bueno, aparte en el básico tenemos teatro, hacen circo los chicos, música, bueno, ya más grandes tenemos todo, comunicación, arte, son unas materias muy lindas. ¿Es la única con esta orientación? No, no, hay otras escuelas más que tienen la misma orientación. Pero lo que a nosotros nos diferencia de las otras escuelas es que tenemos jornada extendida. Nosotros tenemos desde las 7 de la mañana a la 1 de la tarde en los primeros ciclos y hay comedor. Los chicos pueden comer ahí y tienen gimnasia a la mañana. En otras escuelas solo tienen la tarde y después de cuarto ya empezamos a tener gimnasia a la tarde.